hola qué tal mis amores bienvenidos a otra nueva reacción de este tema tan polémico que da risa donde estamos viendo que la la realidad superó la ficción definitivamente mis amores la realidad superó la ficción aquí mi amor no hay límites de la locura aquí se sobrepasaron límites que la verdad hoy en día es todos ustedes y nosotras como creadoras de contenido pues vemos el ese ese seguimiento que estamos dándole a todo esto con toda la exposición que se le está haciendo a este personaje de marta perdón marilón no es marta chica perdón de elizabeth no tampoco bueno de la casi jueza bueno chicas como ustedes saben en el canal de la señora aries que es donde se está haciendo esta exposición por el tema que ya ustedes más o menos dominan porque sé que esto algunas o no muchas están yendo a escuchar con sus propios oíditos todo lo que está saliendo de este personaje de que no sabemos ni cómo llamarlo ahora si en marta elizabeth la clase la casi jueza o la que tiene un lunar por todo el cuerpo amor yo no tengo yo como me miran no tengo ningún lunar por todo el cuerpo pero bueno vamos allá en el envío de la señora aries yo lamentablemente no pude estar porque ustedes saben que los envíos de la señora aries son muy tardes para nosotras aquí en europa pero bueno lo estuve viendo bueno escuchando en diferido y escuchamos completamente el audio yo por acá decidí con esta reacción no traer los audios porque me parece que en el momento de la edición pueden quedar un poco manubriados o o trabajados de manera que se puede mal entender por eso yo no les voy a poner el audio yo las invito a la que quiere a irlo a escuchar con sus propios oídos pues que visite el canal de la señora aries empezando en con él en vivo pues aries este inmediatamente pues seguido de unos minutos puso el vídeo el audio de la primera llamada que ella tuvo con la yos donde la yos empieza a querer manipularla y a contarle toda su vida en estos momentos quisiera hacer una reflexión que es lo que yo les digo lo que no cabe en tu pecho menos va a caber en pecho ajeno señores como posible que una persona te está esté conociendo en una llamada apenas te está conociendo y tú estás haciéndole una historia una historia que tú que tú te la creíste sola yos tú solita te la creíste porque aquí nadie por lo menos de parte de nosotros las creadoras y los suscriptores no te creyeron pero bueno la demanda ha atestado 600 eso fue lo primero que a mí me causó impacto de decir de que no solamente tú estás en eso supuestamente de tu denuncia contra maripulido de que lleva 600 folios chicas esto es como que fuera rusia denunciando los estados unidos los estados unidos a rusia no esto está bueno señor aquí se acabó netflix se acabaron las novelas turcas se acabó todo la yos quería fama y la está consiguiendo señores esta mujer ha quedado como un monigote de todas las maneras no solamente hoy que está siendo expuesta por la señora arias por el problema que quiso involucrar a esta señora de este canal pero sí con todos los habidos y por haber que en todas nosotras las creadoras y seguidores lo sabemos desde hace mucho tiempo supuestamente hay algo que me llama mucha la atención no supuestamente en realidad me llama mucho la atención y por eso les estuve compartiendo en mi comunidad una foto así donde yo decía que no sabía para dónde agarrar chicas yo no sé ahora para dónde agarrar porque ya la yos me tiene señores ustedes creen que alguien que esté con sus cinco cabales puestos va a pagar para que averigüen el ip la dirección y los nombres completos de una persona que ni siquiera conoces o desear a saber qué nombre es el que me pusieron yo desear a saber chicas qué nombre es el que tiene la marilof y también desear a saber cuál es la obsesión que te di yo tanto por eso es que ustedes son testigos y han sido testigos de muchos perfiles falsos que tengan cuidado con la marilof que la marilof aquí que la marilof allá porque en realidad la que se ganó los méritos disculpen de méritos de odio fui yo fui yo así es que quisiera saber qué es lo que sacaron de mi canal tú el juez que supuestamente mencionaste que un juez te mandó a pedir el ordenador y tu celular para desbaratarlo y sacar toda la información para poder desendenunciar a maripulino dime tú pero bueno y que pagaste 4000 euros para sacar los ip de cubana siempre el mío y el de otras que pues prefiero omitir su nombre el de casita con el linda lis moré ay dios mío esto es esto es mucho con demasiado como dice mi amiga cubana no no puedo contigo dios la verdad que si estás dándonos un contenido que nunca pensaste es darnos como da pesar chicas una persona que se dedique a gastar su dinero que tal vez no tiene que tal vez está enjaranándose para averiguar la vida de los demás para para ver cómo se llama dónde vive qué hace para buscar cómo hacerle daño es increíble otra cosita que denoté en los que me llamó bastante la atención y quiero compartirlo con todos ustedes y escuchar sus opiniones en los comentarios es que en el audio de ella le dice a la señora aries que asuntos sociales le trató de quitar a su hija como no te vas que tratar de quitar asuntos sociales a tu hija si esta niña corre peligro en tus manos en tu entorno porque si ni tu esposo te pone un alto para dejar de hacer este tipo de cosas buscar a las personas para hacerles daño para envolverlas porque ese era tu único propósito que todo mundo se dio cuenta no sólo la señora aries sino que todo mundo se dio cuenta que por eso es que buscaste a aries porque tú querías seguirle haciendo daño a mar y seguir dándote a conocer como lo verdaderamente que tú eres yo algo me llama muchísimo la atención es la la obsesión que te agarró conmigo que si te tengo odio que si no te tengo odio yo ya te dije que no te tengo odio niña yo no te conozco por para mí tú eres un número eso es lo que tú eres yo para mí tú eres un número que te quede claro así es que si tú te quieres seguir gastando tus chelitos con tus denuncias ficticias o sea en realidad con con tus peritos averiguando jipe bueno vas a tener que averiguar la jipe de todos los seguidores del mundo que nos siguen así es que no me extraña de que asuntos sociales te hubiese buscado para quitarte tu niña y creo que es como madre creo que sería lo más responsable de un estado de ver que una madre no se comporta como se tiene que comportar y proteger la integridad de sus hijos pues entonces inmediatamente ese tipo de personas se tienen que denunciar ante estos ante estas organizaciones porque lo que tú estás haciendo y está y llevaste esto es a nivel ficción ya ya no la realidad en tu cabeza ni en tu vida funciona ni ha funcionado siempre tú supuestamente denunciaste a maripulido por la por el vídeo de dos horas pero maripulido jamás te expuso fotografías tuyas que tú lo has hecho por tu misma boca hoy en día estamos escuchándolo de tu misma boca que tú eras la que tenía esas fotos fotos que le hiciste supuestamente y alegadamente al esposo de mar y desnudo y que tu esposo casi le dé un infarto porque imagínate tú con una niña que a quien se le ocurre solamente a ti se te ocurrió en tu cabecita hueca pensar que otra persona que estés hablando con él y le estés exponiendo esta historia ficticia que te inventaste en decirle de que tenías a alguien en tu casa que estaba tu niña ahí y andaba en bola así decimos los nicaragüenses en paños menores o desnudos como lo dijiste tú en ese audio es más de irresponsable tú misma de que permitiste esa situación si en un dado caso fuera verdad pero como ya sabemos que todo eso es mentira porque ninguna persona ajena que esté posando en una casa va a llegar a desnudarse yo vamos a ser clara termina ya de de decir tanta de haber dicho tantas cosas pero bueno todas estas fotos chicas ustedes fueron testigos de escuchar que a todo mundo se les regó este tipo de fotos como los vídeos que se ha sido nacía esto sin nacía lo otro es el mismo patrón que se ocupó con maripulido que esta mujer hoy en día lo está reflejando todo no entiendo por qué llegar hasta estos niveles de decir que tu marido casi le dé un infarto tu marido es igual de sinvergüenza que tú paco es igual de sinvergüenza que tú porque paco recordemos que paco fue a desmentir a marian bella donde azúcar y a decir todo lo que sí que se portaron mal que no se portaron bien en su casa entonces no es para menos que tú que tu niña le digan algo en la escuela porque esos niños también te seguían esos niños también miraban los vídeos para ver a su amiguita saliendo contigo en los blogs otra cosa que me causa risa y me cae y me cago de la risa contigo yo con ese audio la verdad es que yo hubiese deseado ponérselos aquí chicas pero como les digo la edición no no este no soy muy experta y no quiero que los audios se malinterpreten y no vayan a quedar cortados cuando ella dice todo esto de que si la niña de ella sufrió bullying entonces no le da la cabeza a esta mujer para saber que ella misma ella misma la que le está causando el bullying a su hija indirectamente porque los niños son niños y no tienen conciencia y los niños a veces pueden llegar a ser muy crueles es lamentable por tu niña porque a mí lo que me da pesar es tu niña no tú tú como te digo estás en el triángulo de las bermudas y te que salen en los audios porque yo sé se los estoy compartiendo en esta reacción parte de lo que salió en esos audios porque yo sé que no todas lo están escuchando y este pues están esperando las reacciones de nosotros principalmente pues la mía como siempre lo voy a dar lo voy a seguir dando voy a seguir apoyando y con respeto por supuesto ante todo mundo creadoras y seguidores bueno ella decía en aquella historia ficticia que le quiso contar que le que le vendió a la señora aries supuestamente engañando a la señora aries que tenía ocho meses en youtube es que aries yo tenía ocho meses en youtube y vieras como el público me quería tenía 28 mil seguidores en youtube y la gente me quería porque mi vida es tan es tan es tan próspera es tan llamativa porque mis gallinas mi huerto mi piscina la gente me amaba mentira mentirosa mentira te lo creerá en aquel entonces las personas que no te conocían eso es falso y tú lo sabes y todo el público lo sabe a ti nadie te quería sabes por qué porque te querían porque salían al principio los niños de maripulidos porque cuando los maris llegó a españa no podía hacer vídeos porque estaba la transacción de google adsense y por supuesto como sabemos todo mundo que ese es el negocio de maris es su trabajo pues no puede estar haciendo contenido de gratis sólo para youtube entonces por eso es que la gente te siguió por eso es que la gente te apoyaba hay tú tenías 28 mil seguidores y en un vídeo tenías 80 mil 70 mil vistas claro eran vistas por maripulido porque los seguidores estaban pendientes de maris de la travesía de maris que como le están yendo a maris y claro al ver a los niños de maris en tu vídeo pues por eso mismo te seguían no seas payasa no sea payasa mi amor diciendo de que porque usted tenía ocho meses y que su vida su piscina sus gallinas y su huerto era lo que llamaba la atención de los de los seguidores así es que usted era un payasito de youtube usted fue la distracción de los seguidores de estar siguiéndole el paso a maripulido de que le fuera bien de que llegara bien y claro por supuesto cuando salieron los niños pues todo el mundo te empezó a seguir porque en aquel entonces estábamos todos a la expectativa de qué buena persona esta muchacha que le está brindando la mano a maris que la le ofreció su casa pero tú le ofreciste tu casa y la jalaste y la llevaste hasta ahí te aprovechaste de la de la necesidad que había que tenía maris en ese momento de tratar de llevar otra vida de cruzarse de país por el problema que tenía su país en aquellos entonces por todos los cierres que iban a ver tú te aprovechaste pero tú lo fraguaste desde muy antes desde que te arrimaste al primo que la que supuestamente se arrimaba el primo pero tú tú eras la que se arrimaba el primo y te arrimaste para jalar a maripas porque así llegaste a maripas como llegaste a raiza como llegaste a marian así como las ratas porque eso es lo que tú eres una rata de alcantarilla esa vida que tú quisiste vender que todo al mundo le gustaba tu vida eso es falso 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 yo las invito a que visiten el canal de la señora arias para que lo escuchen ustedes con su propio oído porque no quiero después de que un seguidor diga no es que la marilov dijo esto de la marilov dijo otro no señores aquí estamos haciendo y vamos a seguir haciendo reacción a todo lo que salga de la persona que salga pero audios no les voy a poner yo solo les digo donde los pueden escuchar para que así estos audios los escuchen de manera limpia y no alterados en el mismo audio chicas ella la noto con esa obsesión y mire también muchos comentarios donde decían pero es que esta mujer le tenía o le tiene odio también a la marilov o se o le tiene envidia a la marilov ustedes miren amores en la vida quien no nos puede tener envidia a veces nosotros no tenemos nada pero lo que nos envidian es nuestra propia luz cada quien tiene su luz incluso ella aunque sea un lunar por todo el cuerpo pero tiene luz tiene luz para la maldad tiene luz para la traición tiene luz para la deslealtad para eso es que tienes luz y lo que da pesar aquí es que tú tienes una niña que el mismo patrón que tú estás mostrando hoy esa niña lamentablemente es lo que está aprendiendo yo espero en dios de que esta niña pueda crecer algún día y no sea tu reflejo voy a otro punto de el audio donde sale res a res a res a resaltar porque ustedes saben que ella en ese audio está hablando más del problema no problema de de lo que supuestamente se había dado cuenta de vanessa con el canal de azúcar que no sé qué que si no no se preocupó habló del del aborto que le provocó vanessa supuestamente y alegadamente dice y en ese audio que la culpable de haber perdido el bebé en aquellos entonces no es la muñeca de ahora es un aborto pasado de que ella fue la culpable supuestamente y alegadamente también sale a relucir mi nombre amores yo estoy más viral que la yailín y me llamó muchísimo la atención que tocaron el tema cuando yo a azúcar le dije definitivamente que de ti no puede salir nada agradable nada bonito porque por eso es que dios no te pudo dar hijos eso yo me acuerdo que yo lo dije lo sostengo y no me retracto porque yo ya no dicho dicho está y recuerdo cuando salió todo mundo varias personas hacer escándalo como es posible que la marilov iba a hacerle eso iba a decirle eso que mujer más cruel a lo llevaron a nivel dios que a mí la verdad no me interesó en ese momento ni me interesa ahora mismo pero si se hizo un teatro que la misma creadora de contenido de azúcar hizo también su teatro cuando supuestamente y alegadamente también la yo está afirmando de que ella nunca tuvo un hijo también la otra mujer ex amiga de ella también lo afirmó que nadie y todo el mundo ha afirmado de que nadie de que ella nunca ha tenido hijos y su misma hermana la hermana de azúcar en audios de la ios lo dijo que la hermana lo había confirmado que la azúcar nunca había tenido hijos pero claro como estábamos en debate y estábamos en la polémica calientita pues entonces es muy fácil haber hecho ese teatro que hoy en día están quedando como un par de psicópatas eso es lo que están quedando y supuestamente pues esta mujer le metió una denuncia a azúcar y hoy en día supuestamente y alegadamente porque no lo puedo confirmar se dice de que están aliadas yo me pregunto si tú le pediste una demanda a alguien cómo es posible que tú vas a ir al canal de ella a que te defiendo otra vez ahí se me borró el caseto yo deseara saber que pronto me me ponga ahí en tus perfiles falsos que pases comentándome y me digas qué nombre me pusiste es que el hombre verdadero me pusiste qué dirección tiene por favor te lo pido porque yo quiero empacar mis maletas para para correr para irme lejos de ti porque estar cerca de ti mi amor hay pobre diablo pobre diablo porque el diablo te quedó chiquito bueno otra cosita del audio de donde se esté exponiendo esta mujer chicas dice sale a relucir el tema de justicia divina y les voy a dar mi opinión sobre eso son puntitos que les estoy dando mi opinión el canal de justicia divina no sé si ustedes se acuerdan que eso salió hace más o menos 5 o 6 semanas 6 7 semanas porque yo ese canal salió como dos semanas antes de yo irme de vacaciones a mi país con mi esposo y salían aquellos vídeos donde estaban denunciando a todas las acosadoras acosadoras de youtube en este caso que me estaban acusando a mí a herlinda a este a julie que otros a la señora aries en casita con herlinda bueno en fin en fin salió ese canal de justicia divina en el primer momento yo inmediatamente pues lo veo y me doy cuenta de que pues quieren hacer morbo levantar morbo yo lo dije en una en una foto que puse en mi comunidad desde mi país que si pensaba justicia divina que yo le iba a dar rating o que le iba a dar réplica a lo que pudiera salir por ahí pues que estaban muy equivocadas ahora resulta que por la misma boca de la ios se confirma algo que yo sospeché desde un inicio de que vanesa era la que estaba detrás de este perfil de este canal tampoco lo puedo asegurar yo pero la ios lo asegura en su audio de que ese canal de justicia divina le pertenecía el ip estaba en sevilla de donde es vanesa y que había un reproductor en la misma ciudad de la ios ustedes quien piensa que puede ser ella también dice que esa amistad que ahora está liada supuestamente y alegadamente con vanesa ella le mató el hambre ustedes se imaginarán quién es quién más supuestamente y alegadamente la mermelada oye la mermelada anda yo no sé si anda metida en esta balacera o anda metido en todos estos trueques el pendrive que de la otra vez nos dimos cuenta de la información porque supuestamente había una información bastante delicada una posición de algunas personas de ellas mismas donde había un vídeo parece ahí tome carameloso entre tres personas que yo esa información que ayer que ayer la escuché por un canal que no quiero mencionar para no meterlo en problemas yo también la sabía desde hace rato desde muchas de nosotras sabemos muchas cosas que no se pueden compartir porque yo decido qué hablar en mi canal en ese momento yo decidía qué decir pero no crean que todas las cosas que se han dicho por otros canales que han salido verdades estaba ajena yo a todo esto en el de justicia divina en el tema de ese canal chicas cuando yo salió yo inmediatamente dije este canal es vanessa porque a mí el hecho que yo haya subido al canal de vanessa cuando supuestamente y alegadamente se cerró la polémica de maripulido y di mi opinión que yo no le llegué pidiendo perdón ni esperando de que me pidiera perdón yo dije lo que iba a decir y me bajé yo siempre supe y tuve la sospecha de que vanessa estaba detrás de ese canal bueno porque también acuérdense que la gente trata de jugar con la mentalidad de las personas conmigo con mi mentalidad no va a jugar nadie porque como les digo a mí me pueden decir lo que alguien quiera y yo reacciono como yo soy y como yo quiero y cuando yo quiera y ella acusa a la mermelada y a vanessa de ser las autoras de este canal para tirarle a la señora arias para tirarme a mí para tirarle a erlinda para tirarle a todo el mundo vámonos a un puntico que como les digo me llena de de risa la vida es un búberán y se devuelve cuando nosotros tenemos la capacidad de esa maldad que en la que esta mujer está vestida no es un lunar negro es su maldad que la cubre a ella otro punto del audio es que me da risa que ella dice que mari le tenía envidia a ella y que mari se estaba aprovechando de ella que ella se dio cuenta que mal pulido se estaba aprovechando no me tiré una carcaja digo yo hay pobrecita pobre diabla pobre diabla porque ella dice que ella se dio cuenta de que mari se estaba aprovechando de ella y que mari le dijo a paco que se divorciarían que se divorciara de ella díganme ustedes quién va a divorciarse porque una porque una persona ajena se te diga divorciarte el nivel de locura de tuyo dios es bastante peligroso el protagonismo que tú quieres es porque siempre que hiciste el protagonismo te encanta que la gente esté hablando de ti te encanta que la gente esté arriba en la caliente contigo que tú eres la mala o la buena ahora yo creo que en este punto te da igual ahora yo creo que en este punto te da igual dime tú como mari pulido te va a tener envidia a ti como mari pulido se iba a aprovechar de ti si cuando la que se aprovechó de ella fue fuiste tú mari pulido fue la que te hizo el canal mari pulido fue la que te llevó a 28 mil seguidores mari pulido es la que te daba las visualizaciones porque aquí la que da los números de ella no eres tú eso nunca lo eso nunca lo entendiste que aquí la youtuber grande es mari pulido y es la que da los números no es que no te quedó claro definitivamente que no te quedó claro es lamentable de que tu niña como te digo me da mucho pesar el mí el tema que me da pesar tuyo es tu niña otro punto bastante relevante de que ella fue que perdió su bebé por culpa de azúcar y eso es lo que yo no entiendo cómo te vas a juntar con alguien que te ha hecho un daño tan grande de haberte presionado de haberte causado esa presión ese estrés a que te llevará a la pérdida de un bebé está duro eso eso está duro hay no hay que no tienes dignidad si es verdad que tú estás aliada con azúcar en estos momentos en estos momentos con todo lo que está saliendo de tu misma boca no porque lo esté diciendo aries sino porque está saliendo de tu misma boca pues tú no tienes dignidad para nada mi amor vámonos a otro punto del audio chica donde les comparto lo que yo escuché que la ios pagó por su propia boca de ella no por la otra boca de la otra señora boca de la ios audios de la ios donde le dice a la señora aries que ella pagó a una persona para que investigara déjenme leerlo porque lo anoté por aquí para que investigara vanessa por si acaso está gorda porque acaso está flaca por si acaso esto es por si acaso lo otro porque si las dos están juntas ninguna de las dos tiene dignidad ninguna pero bueno ella pagó para que investigaran a vanessa y preparó un virus con toda la información contactó a la familia de vanessa y los mil y pico de contacto que tenía y vanessa se lo mandó a todas esas personas díganme si no es de una delincuente díganme si no es de una delincuente este proceder señores yo estoy de acuerdo yo aplaudo a quien tenga que aplaudir que esta mujer es un parásito de youtube señores hasta dónde llega el nivel de locura de una persona el nivel de acoso de una persona contratar a una persona pagar supuestamente y alegadamente contrata y paga para que creen un virus con una información y se la mandan a toda la familia acusa azúcar de lo que muchas personas han acusado y que tienen pruebas donde azúcar compartía supuestamente y alegadamente azúcar compartía las fotos de sus sobrinos porque ahí lo dice de que azúcar quiso mandarle fotos de sus sobrinos a ella a elizabeth y que ella le dijo que no que que ella no perdón señores esto está que no creo que vayamos a poder ver películas de navidad sentadas en nuestros en nuestros salones de nuestras casas con una taza de chocolate con una buena manta caliente no mi amor esto está que no hay netflix novelas turcas se acabaron por hoy por este año aquí la novela turca es la de la dios en estos momentos ella está con ganas chicas dice en su otro poquito del audio ella está con ganas de y se lo prometió a la señora aries que ella denunció a vanessa y que ella va a ir a sevilla a grabar cuando se la lleven esposada vanessa por el daño moral físico psicológico que le causó vanessa a ella esta mujer esta es la conclusión de esta reacción porque vamos a seguir reaccionando porque ustedes saben que esto no va a acabar aquí como les digo netflix y las novelas turcas se acabaron esta mujer para mí tiene delirios de superioridad enormes enormes y preocupantes esto está fuerte señores esto está fuerte porque ustedes no han escuchado por verón y la cuarta mitad de lo que esta mujer ha podido hacer si nosotros nos estamos asustando asustando no a ella le da miedo a quien quiera pero a mí no me da miedo asombrando de la capacidad de llevar tu realidad a la ficción esa es mi conclusión de que esta mujer superó toda su vida su realidad y la pasó a la ficción y bueno chicas esa es mi reacción esa es mi opinión sobre este en vivo que se estuvo dando de la exposición lo último que se dio de la exposición de la jos alias marta alias la que tiene lunar por todo el cuerpo alias la mamá debe la bebé algo por último que te quiero mandar a decir voy a cerrar esta reacción con esta con estas palabras que las escribí antes de aquí en este papelito para que no se me olvidara si tuviste las agallas tú sabes que me das lástima ya te lo dije lo siento pero me das lástima si tuviste las agallas de destruir la lealtad de las personas que un día te la ofrecieron ojalá tengas el valor de enfrentar todo el karma que hoy en día te está llegando hasta pronto hasta una nueva reacción mis amores chao